3 mejores ambientadores horno Hotlock termómetro para horno interior, 0 grados a 300 grados, termómetro digital de cocina para alimentos carne barbacoa horno parrilla comida petróleo. El detector de temperatura para hornos es fácil de montar, solo pones la pila y dejas que el detector esté dentro del horno. El cable es estrecho y no se pierde calor aunque la pantalla esté fuera. Funciona muy bien, pero tengo que tener cuidado de que mi gata no se lo coma. Boles de olor ambient brumas manzana y canela 50 ml fragancia para difusores de aroma. Presentación con 10 palabras en tono formal y en español. Nuestro producto Boles de olor ambient brumas manzana y canela 50 ml fragancia para difusores de aroma es perfecto para crear un ambiente acogedor y fragante en. El aroma de este producto es bastante logrado, pero a mi me resulta demasiado sutil. Enseguida dejo de apreciarlo y su longevidad es corta. Diría que al apagar el brumizador se mantiene unos minutos más en el ambiente, pero enseguida se pierde. Para potenciar el olor, le añado unas gotas de bruma de canela o también de vainilla, y la mezcla es muy buena. Eso sí, el olor de este producto es ideal para estas fechas, otoño. Invierno. El molde de jabón ovalado es una herramienta de bricolaje ideal para hacer jabones y velas. Hecho de silicona, es resistente y fácil de usar. Viene en una variedad de tamaños y formas, para que pueda crear jabones y velas únicos. Estoy muy contenta con este producto. Es de muy buena calidad y se desmolda muy bien. Fácil limpieza en lavavajillas. Recomendable. Recuerda que en la descripción del vídeo, tienes más información, y los links de los productos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!